¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual realizaremos de una forma tan bien fácil y simple como hacemos siempre, dibujo de una mosca. Empezaríamos dibujándole uno de los ojos, así, le dibujaremos el interior, haremos otro ojo pegado a este, también dibujaríamos el interior, a continuación desde por aquí, haríamos la siguiente forma y la cabeza, haríamos por aquí, hasta aquí, dibujaríamos el cuerpo, hasta aquí, haríamos las alas, empezaríamos con esta primera, por aquí, esta otra, por aquí, y otra chiquitita en esta zona, y ahora las patitas, empezaríamos por esta y terminamos así, otra más, por aquí, y esta última, por aquí, ahora en este otro sentido, haríamos esta por aquí, esta otra y esta otra. Y ya tendríamos hecho de esta forma, tan fácil y sencillo, esta mosca con líneas, ahora quedaría. Lo hacemos siempre, engordar la línea del exterior y aplicar el color, y una vez engordada la línea del exterior y aplicado el color, este sería el resultado de esta mosca. Espero que os haya gustado, que os haya sido fácil realizarla vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video